Rowland estuvo con el dirigente Matos, con los criollos, última presentación aquí en el país en el torneo del 2017, ponchando 10 en 10 entradas, hizo buenos relevos contra los indios, recuerdo, y ahora viene otra vez al país con su antiguo capataz. A la zurda está colocado ahora Mars, Rowland entrando de lado, observando al corredor, ahí está el lanzamiento y una línea de cañonazo hacia el Rayfield, buena bola, corta rápido Henry y se detiene en segunda Falú. Cañonazo Toyota San Sebastián para Mars, se le complica el inning al relevista norteamericano Robbie Rowland, y un cordial y muy especial saludo para Don Robinson Cancel, que nos escuche en México. Saludos Pachi, Arturo desde México, mucho éxito este año, y como siempre, pues, las frases que utiliza para nosotros, así que un abrazo para el ex indio lajeño y Grandes Ligas, Robinson Cancel, que bueno. El dirigente del final de la temporada pasada con los indios se iba a dirigir a Guadilla y finalmente no se pudo concretar, y Chimilón Miranda iba a ser su asistente como adiestrador de lanzadores. El primer envío es bola para el cuarto bate, José Servo, que es bateador ambidextro, se coloca a la zurda. El primer relevista que permite al primer bateador que llegue a base con inatrapables, Rowland, casamente estamos en el segundo juego de la temporada. Rowland tiene un podcast y también un blog, se pasa escribiendo de Puerto Rico para Estados Unidos y tiene una academia también de béisbol para jóvenes. A través del internet todo, se llama The Robbie Rob Show. Bueno, se sale, Servo lo protege el oficial, falló de campo corto a primera en el segundo, le dieron sazón de pollo en González y Fute en el cuarto. Lleva de dos nada, seguido por Alex Lidi, está en el círculo de espera de Popular Auto. Amenazando Manatí, dos a bordo sin outs. Ahí está el envío de Rowland, Swipe tirándole, le quitó velocidad, conteo de una bola y un strike. Cada vez que se para ahí tiene fuerza, lo reconocemos, pero ha sido presa de los lanzamientos que le han quitado velocidad, los cambios, los lanzamientos rompientes, se ha punchado tres veces. Se ha fallado en siete presentaciones hasta el momento, pero un swing puede hacer una diferencia. Comentario de Pachi, presentado por el doctor Juan Figueroa de Audiology Clinic, tanto en Mayagüez como en Aguadilla, del ex toletero de los indios, Juan Figueroa. Dos bolas, un strike para Servo. Momento grande del juego, tempranito, sexto inning. Tres por cero, ganaba Mayagüez Manatí, ha venido descontando uno en el cuarto, uno en el quinto, y en el sexto tienen dos a bordo sin outs. Cuadro de los indios en posición de doble play. En derecho, Robbie Rowland, de lado, acepta la señal de Javier Fernández. Los corredores despegan. El lanzamiento, faula hacia atrás, segundo strike en su cuenta. El año pasado fue unánime su selección como novato del año, pero para el más valioso, tuvo una fuerte competencia de Henry Ramos. Servo obtuvo nueve votos, Henry Ramos tuvo siete de los dieciséis votos emitidos. Ganó por los votos adelantados. No hubo problemas ahí. Es broma, es bromita. Estamos claros, estamos claros. Vos te quedó bien. Inclinado sobre la goma, Falcon de Gobera Moncho Jr. en Aguada. El derecho, los corredores despegan. El lanzamiento para una línea que atrapa el campo corto. Pasa, segunda, quieto, regresa. Falou, que es un veterano. Tremenda jugada de Jeremy en un lineazo hacia su derecha de un zurdo. Primer out. Ey, dale, montate y no te baje. Naviventa Toyota fue lo nuevo que te traje. Ey, dale, montate y no te baje. Cómprate un Toyota en estas navidades. En Diler Toyota hay tremendas ofertas. Se encendió el rumbón, yo tú me doy la vuelta. Te quiero ver montado, no sé por qué lo piensas. Dale para allá, dale para la Naviventa. Las ofertas son otra cosa. Dale para la Naviventa de Toyota. Airao, corredores en segunda y primera. Cuando batea el designado Alex Lidi, lineal short en el segundo, base por bolas en el cuarto. El derecho, Roland entrando de lado. Los corredores comienzan a despegar. Primer envío para Lidi, pegada al cuerpo. Y Jeremy lo que hizo fue filpear la pelota al tiempo que la captura. Y va en caída a ver si podía lanzar con tal fuerza y precisión que se provocara el doble play. Porque estaba retirado el corredor de la segunda base. Por eso es importante usted tener en su line-up jugadores veteranos. Falú jugó un papel importante ahí, ¿no? No dijo, no voy a correr a lo loco. Si se va a decir, yo corro. Correcto. Y fue una línea sólida la que pegó ahí Sermon. Entrando Roland, ahí está el envío para Lidi. Strike tirándole medio arrepentido. Conteo parejo, una bola y una strike. Mercados Bakery está en Lajas. Cabo Rojo y Sabana Grande con delivery disponible. Carlitos Díaz y su gente. Y el mojito lo prefiero con napito liquors. Parcha, limón, quenepa, licor artesanal hecho en Mayagüez. Puerto Rico. Acomodándose el peligroso Alex Lidi en el home. Juan Centeno está en el círculo de espera de Popular Auto. Sobre la loma de First Medical con calma Roland. Los corredores comienzan a despegar. El lanzamiento derechito. Strike le canta en el segundo. Derechito a Mayagüez Ford, el sultán del oeste. No le gustó ese lanzamiento a Lidi. Está un poquito alto por su estatura, pero en la zona. Ese strike lo cantó el catcher Fernández. Sí, señor. Jugó con él. El reclamo. El reclamo. Se sale Lidi y se acomoda una vez más a la ofensiva. Los atenienses con el empate en segunda la ventaja en primera un out. Sexto episodio. Ayer ganó Mayagüez 8 a 7. Tinto en sangre con siete carreras en el noveno inning. El día de ayer fue inolvidable, Arturo. Primero por la presencia de un nuevo equipo que no tiene nombre de pueblo alguno. RA-12 de Roberto Alomar. Un no-hitter que se rompe en el noveno. Un jorrón con las bases llenas de un novato. Y la reacción de Mayagüez que va al libro como una de las pocas vistas. Le iba a tirar, se contiene, bola, el envío, un slider bajo. Le preguntan al de primera. No vio, no vio el señor Mercado en primera que le tirara. Así que Lidi está con vida. Cuando tú fuiste a tu hogar o has conversado con gente en tu pueblo, ¿alguno te dijo que vio una vez un equipo hacer siete carreras en un noveno inning? Nadie, nadie. Bueno, nosotros llegamos aquí en el 77, por la cajetera 111 de acá. Y yo nunca he visto una reacción de siete carreras. Las he visto de tres, de cuatro, de dos, de una. Pero siete son muchas, ¿sabes? Y menos en un juego inaugural. En dos y dos, entre tercero y short, fildea el pulpo por segundo a una o pivotea y esmuel doble play. Llegó la salvadora para los indios. Segundo doble play que realiza Mayagüez. Segundo y tercero. Paco, estoy en chulao. No me digas. Te decidiste. Te casas. En Mayagüez, siete por dos. Los indios sobre Manatí en la pizarra de Mario Rita Landscaping. Cuando batea el catcher Juan Centeno por los atenienses. Sigue lanzando por Mayagüez, Robbie Rowland. Es el cuarto lanzador de los indios. Ahí está sobre la loma de First Medical. El plan médico que te da más. El lanzamiento es bola a la segunda. Dos bolas no. Tiene Spry, luego de Centeno Osvaldo Martínez, que ya está en el círculo de espera de Popular Auto. Se sale, en busca de luz verde, el bateador Juan Centeno. La acción de los indios mañana por este mismo circuito radial. Desde el Pedro Román Meléndez a las 12 y 25 de la tarde. Saludos allá a los compañeros Freddy Ramos y Mon Meléndez, al igual que Luis Antonio Dávila. Saludos, tres hermanos. Batazo en el cuadro, la pide el de Aguaba. Jeremy Rivera, la captura, falla Centeno el primer auto. El mojito lo prefiero con napito. Bebida artesanal hecha en Mayagüez. Informa que batea Osvaldo Martínez. Veterano campo corto de Manatí, el primer envío de Roland para él. Recta, jinqueteada, derechitos. Wright se lo cantaron. El hecho de que hayan tantos lanzadores, le da mayor flexibilidad a los dirigentes. Pero algunos tienen experiencia y hay otros tiradores que son jóvenes, que muchas veces pagan el precio de no conocer al rival de turno y los bateadores. Tiene entonces que depender de lo que el receptor indique y la localización, ventaja importante a veces falla. Es Wright tirándole el segundo. El comentario de Pachi Rodríguez lo trae Yatay, Acian Cocín, Suchi y demás, frente a la alcaldía de Mayagüez. Osi Martínez tiene uno de los seis indiscutibles de Manatí esta tarde y noche, acá en la Sultana del Oeste. Se inclina el derecho, pisa la goma, Falcon, que distribuye a Chori en Gomera Moncho Jr. en Aguaba. El lanzamiento batea duro por el lado del pitcher. Yasmuel la tiene con el guante de revés cuando va a tirar la pierde, así que posiblemente hay indiscutible. Efectivamente indica Evi Figueroa, sencillo, Toyota San Sebastián de Osi Martínez. Circunstancias normales, esa pelota hubiera pasado al jardín central. Un esfuerzo excelente de parte de Yasmuel en la carrera. La detiene, pero no puede, con ella, contorsionar el cuerpo, mantener el balance, sobre todo en el aire. Tenía que hacer un dance fuerte, casi en el aire. Además, Martínez corre bien. Albacén Navideño informa que a la ofensiva está el left fielder Edgar Corsino. Tiene un sencillo, en dos turnos tiene una vez capturado en intento de robo. Jurado, marcado, séptimo inning. Hay agua es en ventaja de cinco. Sobre Maratí, el hombre de primera despega, Roland, lo observa de lado. El lanzamiento recta pegada al cuerpo, bola la primera. Gabriel García está en el círculo de espera de Popular Auto. El viernes, nuestra cadena, a las seis de la tarde, desde el Irán-Bizón, visitando al RA-12, sábado a las cuatro de la tarde, aquí en Mayagüez, y domingo a las tres, también aquí en Mayagüez. Vuelve el derecho entrando de lado. Ahí está el envío para Corsino, batea por tercera de foul. Primer strike en la cuenta. Desde New Bern, en Nueva York, Pedro Acosta Lugo saluda a su gente de los petateros de Sabana Grande. Don Pedro Acosta Lugo, recibiendo por allá. Y desde North Carolina nos escribe Juan González Cruz, que me dice que viene pronto para el país. Dice que la temperatura en North Carolina está a 28 grados. Oye. Sí, señor, cuídese. Del COVID-19 y de la temperatura también. Póngase abrigo. Y mascarilla. Pelota nueva, manos del derecho de lado. Ahí está el lanzamiento. Swipe tirándole un globito. Llegó en paracaídas ese picheo de Roland. Y hablando de mascarillas, atención a Armandito Torres. Su pedido, tácito pedido a través de Facebook ya fue hecho. Y que recibirá tan pronto tenga su dirección. Las mascarillas con la bandera de Puerto Rico. Confecciona nuestra amiga Erick Rosa allá en Arecibo. Giovanni Crespo nos escucha. Ex mascota de los patrulleros del pepino. Pisando la goma, Roland de lado. Despega el hombre de primera. El lanzamiento va a un fly hacia el bosque central. Corto. Viene el center. Viene el right. La pelota cae entre ellos. Hay un tiro a segunda. Y es quieto en segunda base. Jeremy no lo cree. Va Luis Matos a discutirle al árbitro de segunda, Jorge Dávila. Era simplemente un ajo forzado. Porque el hombre estaba entre primera y segunda. El disparo fue bajo, pero levantó bien Jeremy. La apreciación del árbitro es que el corredor llegó primero. Es correcto. Y ahí está reclamando Matos. Pero no hay aquí video para comprobar si erró o estaba en lo correcto el árbitro de segunda base. Lo que pasa es que Martínez, como tú explicas, estaba a mitad de camino por ser un batazo entre tres. Se rebotó en el medio de todos. Y entonces, pues, la jugada fue cerrada, pero no hay forma alguna de poder revertir la misma. Simplemente establece su punto Luis Matos. Para defender también a su defensa que tan pronto captura la bola. Y el García, que está a la ofensiva, no vero bate ante esa lista, tiene de uno nada. Tiene además una empujada con un fly de sacrificio. Encuentra Martínez en segunda, Corsino en primera, un out. El derecho entrando de lado, el lanzamiento bola de piconazo. Bloquea bien Xavier Fernández, primera pelota mala. Usualmente cuando hay un batazo a los jardines, si está envuelto el jardinero central, por lo general, él es el quarterback, él es el que determina. Pero como tú señalas, estaba demasiado retirado para llegarle a la bola. Entonces ahí es que se produce el batazo de hit para la anotación sencillo de Corsino. Eso eleva a ocho el total de indiscutibles del equipo de Maratí en el juego. Dos carreras, ocho hits, un error. Mayagüez, siete carreras, nueve hits, sin errores. Los corredores despegan. Rowland con calma los observa de lado. Pisa la goma Falcon. Que distribuye a Chori en gobera con Choyuno en Aguada. Por segunda, bueno para dos. Y es vuelo pasa a segunda. El Chor cubre a un pivotea. Yeremis Doble Matanza, segundo y tercer out. Hoy las olas están buenísimas. Vámonos que me las pierdo. Pues monta las tablas y estrenamos la Bicop. Que para eso la compramos. Está cómoda aquí, cabe un mundo. Muevete a una mejor experiencia. Popular Auto te ofrece préstamos como siempre es igual en autos nuevos o usados.